Buenos días, sí, acabamos de conocer la noticia sobre el tema de la liquidación judicial ordenada por la Superintendencia de Sociedades Ana Belena. Esta era la empresa que estaba a cargo de la navegabilidad del río Magdalena y que era un contrato que tenía un valor de 2,5 billones de pesos. Esta decisión es clave teniendo en cuenta que este consorcio era que hacía parte Odebrecht y en todo este escándalo que fue salpicada la firma no pudo concretar este cierre financiero y a la larga el gobierno nacional terminó liquidando este contrato de alianza público-privada. Por esta razón es que el contrato, la nueva licitación, se espera que esté en este año pero las razones que aduce la Superintendencia de Sociedades es que los registros y la información financiera de la empresa que aunque es preliminar no da cuenta y no da cuenta de toda la exactitud que necesitan para los pasivos sociales que ya superarían el 10% con todas las acredencias a los trabajadores. Entonces por esta razón la Delegatura de la Superintendencia de Sociedades tomó la decisión de abrir este proceso de liquidación judicial y definitivamente cerrar el capítulo de Ana Belena en este proyecto de vital importancia para la infraestructura del país. ¡Gracias!